En el día de la fecha, aproximadamente siendo las 2 horas, el personal policial de esta comisaría intervino en la avenida de los Trabajadores, al 750, donde existe un lavadero denominado El Esfuerzo. El comando radioeléctrico alertó de que había personas en el interior, por lo que el personal policial en los móviles se acercó rápidamente al lugar, observando cuando llegan que 3 personas saltaban del paredón, así que se procedió a la inmediata demora de los mismos, contratando que uno de ellos era menor de edad y los restantes mayores. Posteriormente, ubicado el damnificado del lavadero, se contrató el daño en la puerta de ingreso a un depósito, para lo cual le utilizaron un guierro tipo barreta. ¿Se constató el faltante de algún elemento? No se contrató el faltante de elemento, por lo que se le dio un ingreso por daño y violación de domicilio. Así es, a la misma hora que se estaba interviniendo en el hecho anterior, también alerta el comando que en calle Benito Fernández y Muculis, del barrio Planta de Gas, una persona de sexo masculino habría procedido a dañarle la puerta de ingreso de un domicilio, cito, en Muculis 1637, hecho que fue denunciado por el damnificado al 101, por lo que uno de los móviles que estaba interviniendo en el lugar también se acerca en compañía de refuerzo de comisaría tercera y también logran proceder a la demora de un masculino que había sido autor del hecho, conforme las características aportadas por el damnificado. Gracias por ver el video.